Yo me quedaré con Sergi, yo me voy a quedar con Sergi Martín acaba de decir que se va a quedar también con Sergi Ella está a Lucy flipando, pero bueno, yo se lo voy a decir a Arta Sí, anda, está, con el morro que tiene, chaval Lari, ¿qué se lo va a decir a Arta? Pues yo también Vale, tengo que hablar con Arta ¿Qué haces? No, no, pues yo voy a hablar con Arta, lo siento mucho, tú no pasas Para, pesada, para Tú eres tonta, que es tu asco tocarte Déjame pasar Ah, pues si te das que no pases Déjame pasar Que no vas a pasar Que me dejes pasar Que no vas a pasar Déjame pasar No, déjame pasar No me toques el pelo No me toques microbio Ah, ah, ah Ah, déjame No Va, tío, suéltame ya Yo te voy a soltar Soy mejor que tú, también No, no eres mejor que yo Niñata, déjame No Ah, 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 a tú Eh, chicas, eh, 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 eh Que os vais a arrancar el pelo, os vais a quedar calvas ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué pasa? ¿Pero qué está pasando? ¿Por qué os estáis inspirando? ¿Qué tiene que vestir el pelo corto con estar calvas? Eh, chicas, chicas No, tú las estás recogiendo, no son tuyos Mis migas Que Sergi se va a quedar conmigo No, se va a quedar conmigo No, se va a quedar conmigo No, conmigo Tú hablas mucho y luego no piensas, ¿no? Porque lo dices sin saber, porque tu cerebro no llega O sea, tienes un cero de IQ ¿Sabes qué estoy pensando? Ay, que sí, que soy muy detrás de... Vale, 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 chicas, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está Ya está, ya está, ya está, ya está ¿Qué es lo que está pasando? ¿Tú quieres estar con Sergi y tú también quieres estar con Sergi? Bueno, es que no quiero, es que ya lo estoy diciendo Vale, entonces, vosotras le habéis preguntado a Sergi con quién quiere estar Conmigo, evidentemente Es que no me hace falta ni preguntarme, ya lo estoy diciendo Cállate que no eres de nadie No, tenéis ni idea de con quién quiere quedarse Sergi Así que ahora mismo os vais a dejar las dos aquí en la maldita habitación Y yo con Alberto nos vamos a ir a hablar con Sergi Y vamos a saber a quién de vosotras prefieren Vale, vale Porque ya estoy cansado de vuestras palitas peleas Parece que estés tú más emocionado que nosotras Estoy cansado de vuestras peleas Como se nota, eh, que sois hermanos ¿Cuánto le quieres, chaval? Venga, claro, sí, qué capacidad Cállate, que no te habrá tomado Que me da igual Pero vamos a ver, que son muy pesadas Ay, Dios mío, estoy ya cansado Vamos a traer a Sergi Lo voy a meter en la maldita habitación Y que Sergi diga a quién prefiere A Ari o a Martina ¡Sergi! ¿Qué haces? ¿Qué hago? Pues, ¿qué hago? ¿Qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué me estás chillando? Porque quiero Sergio, tranquilízate ¿Qué estás hablando peleándose? Por si yo quiero no sé qué Por si yo quiero no sé cuánto Por si yo quiero no sé cuánto Es que yo ya... ¡Joder! Vale, Sergio, 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 calma Ni calma ni hostias ¿Qué? Sergio Sergio, 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 Sergio Hola, Sergio ¡La, la, 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 la! ¡Sergio! Esto es una fruta liada Eh, bueno, encima Es que a Sergi le lleva más capacidad que a ti Entonces no sé por qué Tendré que estar contigo No pilló nada La verdad Me hace mucha gracia Mira, eh Sergi te diría que Si lo dejaste fue por algo Sí, sí Y si te da esos platones Como con lo del regalo Sí, lo del regalo Los abrazos, te distante No, 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 perdona que te diga Los abrazos Y cuando te estaba tomando ¿Por qué no te paraba a ti? Porque yo no estaba haciendo nada Ah, sí Ahora se caña Sergi no me queda hacer caso Y está ultra mega súper enfadado Porque Ari y Martina No paran de pegarse Y pelearse por él Aunque por una parte lo entiendo Pero es que por otra parte Necesita aclararse Las malditas cosas De una maldita vez en la cabeza Necesita aclarar Si quiere más a Martina O quiere más a Ari Porque el otro día Besó a Ari Para básicamente que recupere Su maldita memoria Y descubrimos de que Ari Recupera la memoria Solamente por el día Y por la noche A partir de las Cero 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 Ari Pierde la memoria Es un caso súper Extraño Pero es así No me digáis por qué Yo no entiendo Absolutamente nada Por lo cual Maximus Ahora mismo En este video Vamos a saber A quién prefiere Sergi se va a tener que quedar O con Martina O con Ari Porque yo ya estoy cansado De este maldito cuento Y os quiero decir Que muchísimas gracias Por absolutamente todo El apoyo a Maximus Ayer nos reventamos Ayer nos reventamos En la maldita firma Sergio cállate Me cago en la Pero bien que luego Se va a tener Gran con y Vale no Pero bien que luego Tú te enfadas Por un regalito Sabes exactamente Gracias a Malda Porque le gusta Joder a la gente Porque no tienes amigos Y lo único que ves En tus ojos Es Malda Porque no aceptas Tener amigos Solo voy a remandar Mis ojos Porque te tengo delante Si me fuera No tendría maldad Pues vete Ojalá que te vayas No 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 Por lo cual Maximus No olvides Suscribiros al canal Porque hoy Lo voy a solucionar Absolutamente Todas las chicas Están peleando Sergio se va a tener Que decidir Si se queda Con Aria O con Martina Suscribiros al canal Porque hay liada diaria Absolutamente Todos los días A las 8.40 Hay vlog diario Sin fallar Porque este año Y el año pasado No hemos fallado Ni un día Llevamos más de 580 días Sin fallar Vlog diario Absolutamente Todos los días Video Más de 2 años Y este va a ser El maldito tercero Así que Maximusquad Apoyarme a muerte Suscribiros al canal Que ya sabéis Que si no queréis Que Ari deje YouTube Tenemos que llegar A esta cifra De suscriptores A 3,6 millones De suscriptores Ahora mismo Somos estos Vamos Maximusquad Vamos Maximusquad Vosotros vais Yo puedo Ari no puedo abandonar A Youtube Confío en vosotros Vosotros sois La mejor familia Y tu si no estás En la Maximusquad Unete a la maldita Maximusquad Porque somos los mejores Somos los más listos Somos los más bienes Y somos los más constantes A las 8,40 Absolutamente Todos los malditos días Para llegar Los malditos primeros Al vlog Y por cierto Muchísimas gracias Maximusquad Porque el libro De la pasión máxima Sigue estando En top Número 1 En Amazon Sois la misma Hostia Sois los mejores Y por cierto Maximusquad De estaros atentos A las 8,40 Este pedazo de viernes Porque os digo una cosa Este viernes Vamos a reponer Absolutamente Todas las camisetas Absolutamente Todas Pero que todas 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 las tallas Porque muchos de vosotros Me dijisteis Que no Que no Que no Que no Podisteis conseguir La maldita camiseta Y este viernes Vamos a reponerlas Absolutamente Todas para vosotros Así que avisárselo A vuestros padres Porque os digo Que el viernes A las 8,41 Posiblemente Las camisetas Ni estén ya disponibles Porque las habéis comprado Un montón Porque muchos de vosotros Os habéis quedado sin Por lo cual Avisad a vuestros padres Para que estén atentos A las 8,40 Este viernes Porque si no No vais a poder conseguir El merch Y ahora si que si Seguimos con el video Además Aparte de que no pintas nada Y que me das igual Ahora me diría Harta con ser Se va a decir Que me prefiere a mi Obviamente Porque a ti No te preferiría Ni una mosca La verdad Así que cállate ya Quédate ahí Calladita Para cuando venga Quédate ahí ¿Me puedes levantarte un segundo? Le dándote un segundo Ven, ven, ven Escúchame Escúchame Yo entiendo que ahora Eres muy pequeño Entiendo que todavía No te estás aclarando La cabeza Pero hay una cosa Y tú sabes que yo Pues te lo he intentado Enseñar siempre Y es que necesitas Tomar actos Por lo cual El acto de hoy Va a ser O Martina o Ari Porque yo ya estoy cansado De que se peleen Absolutamente todos los días Por ti tío Pero todos los días ¿A quién prefieres? ¿Me puedes decir A quién prefieres? A Martina o Ari No es tan difícil No tengo ni idea Yo entiendo que ahora mismo Estés en una situación Súper extraña Pero ahora mismo Vamos a ir a la habitación Y le vas a decirle a las chicas Ari o Martina ¿Vale? Que no sé de no Yo al menos En el principio del colegio Con una amiga y no sola Con mi papayito Pues mi papayito Según tú Es tu hermano Así que cállate Y no te critiques A tu hermano Si tanto lo quieres Si tanta sangre Te critico a ti No, no me criticas a ti Porque es el único estando del planeta Arta, déjame un minuto Para pensarlo Vale Te lo piensas un minuto Vuelvo Vamos ahí Y delante de absolutamente Todo el mundo Se lo dices Vale, vale ¿Sí? Máximos, padre Este es un puto piradón Vale, estoy escuchando Dice las chicas Están peleando a muerte A ver, chicas En serio, Arta ¿Dónde está Cersei? ¿Y Cersei? ¿Dónde está? Dime Ah, o sea, entro yo Y no me queréis ni ver O sea, yo soy la última mierda Que sí, pero que no le estás a Cersei Yo doy asco Yo doy asco Vale, pues yo doy asco Ah, lo único que queréis ahora Es la casa revolucionada por ese chico Fue, es que no sé Aria, Martina Aria, Martina Aria, Martina Aria, Martina No sé, no sé, no sé Es que no tengo ni idea Es que encima tú le estás echando bronca al Arta Cuando el Arta tampoco ha hecho nada La verdad, tampoco ha hecho nada Está haciendo todo para ayudarnos a todos La verdad es que no las entiendo Es que adornas las mentiras, tío Eres un mentiroso Si te estamos preguntando por Cersei No te estamos diciendo que no te queramos Sabes, es que tú modificas la realidad ¿Sabes? No te das cuenta No te estás dando cuenta Que nosotros te estamos diciendo Que dónde está Cersei Porque dónde está Cersei Porque estamos peladas por un toiño Y encima tú modificas la realidad Diciendo que no te queremos Pues eso es mentira, tío Martina, Martina Cámate Joder Hoy tengo que decidirme Porque la verdad es que no sé Porque Ari me gusta en secreto Y Martina me gusta Pero sin secreto Es como que no tengo ni idea Entonces tengo que saberlo ya ¿Ahora me vas a matar en el canto o qué? No sé ¿Qué es lo que te ha pasado en la cabeza? Te ha explotado la cabeza Yo os venía a decir Que iba a traer a Cersei Ahora en 20 segundos Porque me ha pedido un minuto a solas Super igual, super divertido Vale, os voy a dejar aquí Que os calméis un poco porque estáis Joder, tío Y ahora encima Que está la culpa a tu hermana Y estamos redactivos Nosotras No canta los huevos Encima Así que creo que Arta ya está viendo Y yo se lo quiero decir aquí Para que las chicas no me escuchen Me voy por aquí Hasta luego Chicos ¡Arta! Te veo en los columpios Cersei acaba de decir que me esperan los columpios Para que las chicas no se enteren Pues vamos a los columpios Sergio, 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 Sergio Yo te recomendaría tocar eso Ya, ya sé que no voy a tocar eso Ya lo sé, Cersei, ya lo sé Al final he decidido lo siguiente ¿Qué es lo que has decidido? He decidido hacer un minijuego ¿Cómo? ¿Un minijuego de qué? Para una de las dos que se queden conmigo O sea, ¿me estás diciendo que la que gana el minijuego se queda contigo? Sí La que gana dos puntos se queda conmigo ¡Guau, guau, guau! Así que vamos a la gaming y se lo decimos Creo que ahora mismo se va a liar parda Y aquí os vengo a traer al grande de Sergio Muy bien, abrazo familiar Sí, qué guay, qué chula A mí no me da ningún abrazo Perfecto ¡Serge! ¡Ah, ya os habéis calmado! ¡Ya os ha calmado! ¡Me gusta, me gusta, me gusta, me gusta! Pero bueno, aunque ahora mismo lo que va a pasar Martuki, Martinuki La verdad es que creo que os va a calentar bastante demasiado El titio tiene que deciros algo, chicas Anuncio importante Vamos a hacer un minijuego Básicamente una competición ¿Y qué es lo que va a pasar, Sergio? Que es quien gane la competición Que consigan dos puntos Se queda conmigo Fácil Chupado El primer minijuego va a ser un escondito ¡Oh, Sergio, yo me escondo contigo sin ti! Yo voy a ir con el alta y vosotros tenéis que contar ¿Por cuál? ¡Trata segundos para contar! ¡Cállate, Cállate, Cállate! ¡Cállate, Cállate, Cállate! ¡Cállate, Cállate, Cállate, Cállate! ¡Cállate, Cállate, Cállate! ¡Adiós, chicas, adiós, adiós, adiós! ¡Sergio, tenemos que ir con el alto! ¡No! ¡Eh, bueno, yo voy a ganar a Arias ¿Te puedes caer, por favor? Que se supone que tenemos que contar No hace el retrasado como tú ¡Vale, vamos! ¡Serge, Sergio, Sergio, un menos es que tenemos, Sergio! A ver, mete afuera, mete afuera Vale, vale, obviamente nos vamos a ir justamente afuera ¡Hola, Adrián, ¿cómo estás? ¡Adrián, estás seco! ¡Uno, dos, tres! ¡Vale, Sergio, 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 nos podemos esconder por la caseta, pero es que, claro, la cosa con la caseta es que, claro, a lo mejor viene algún fantambilla y te posee a ti y la verdad es que no me gustaría absolutamente nada que ya... ¡Ahí! ¡Ahí, ahí, tal cual! ¿Quieres seguro ahí, tal cual? Oye, yo que soy un poquito más grande, ¿dónde me pongo? Bueno, ¿tú ahí? ¿Ya? No, ¿qué va? ¡Muy bien! Está chica Madre mía, digamos, se nota el nivel de retraso Vale, voy a ir aquí porque se va a lo más básico Pues tú ahí y yo me voy a esconder justamente aquí Vale, Sergio, Sergio, ¿tú quién crees que va a ganar? Eh, no sé, creo que Aria Seguramente estarán por aquí El cuarto de retraso y yo me voy a ir a la puerta Yo personalmente confío más en Martina, no sé por qué, pero me da la sensación de que Martina va a ganar el escondite ¿Pero a ti quién te gustaría que gane? No sé, creo que... no sé, es que no sé Sergi tiene un liadón en la cabeza impresionante Creo que Aria se ha ido a mi habitación y Martina la estoy escuchando ahora mismo en el parque Y nosotros estamos aquí justamente fuera en plan... ¡Shhh! Conozco un montón a Arta y sé básicamente qué le va a decir a Sergi Pues dónde esconderse, o sea que Sergi no se lo va a sugerir Porque Sergi es palcurista y creo que se escondiría en otro sitio Entonces seguramente se han escondido en un sitio muy básico Vale, creo que por aquí no está Ahí está justamente, Sergi es lo último ¡Sergi! Es que hay tío, se cree que Sergi es suyo tío Mira amiga, si lo dejaste fue por algo Bueno, es que mi amiga lo me voy a decir porque... Madre mía Yo me voy a ir a la parte, eh Lo voy a buscar por el jardín, que es la segunda opción mía Siempre he pensado que en el jardín es uno de los mejores sitios para esconderse Lo único que no tiene es originalidad Porque solo sabe que copiar y copiar y copiar a la gente ¿Qué pasa? Que... ¿Qué se le pasa a las personas que no tienen personalidad? Por lo cual... Silencio Vale Silencio, silencio Silencio, silencio Creo que hay alguien en la piscina Hay alguien en la piscina, Sergi ¿Aquí? Estoy escuchando No, no No, no me lo puedo llegar a creer Martina Martina, perdiste Bueno, puede que ella ganaba el otro juego, pero yo la siguiente seguro que la ganó Perdiste Martina Está fácil, está muy fácil Así que, Ari 1, Martina 0 Ahora mismo, sabes que si Ari gana, Martina, yo lo voy a sentir mucho, pero Sergio te tendrá que dejar a ti y... No hace falta que te montes películas, ya sabemos todos que voy a ganar el siguiente juego Todos, eh, todos somos cuatro, eh, solo, o sea, no sé tú Ya, pero los que están viendo esto también lo saben Madre mía, tú no tienes manos, que te calles, que a ti tu madre no te quiera al menos Vamos a comenzar el siguiente minijuego ¡Me parece genial! ¿Y el segundo minijuego cuál es, Sergi? Vale, un frío y calor con frío ¡Wow! Sergio, tú escondes y quién busca, Ari o Martina primero Te da igual No, es tu primera si quieres No, tú haces una respondida Ah, vale, muy bien Bueno, pues perfecto, Martina Y... ¡Pum! Y Ari, tú también, por favor Cero peneas, eh, cero peneas por ahí ¡Cierra el vestillo y vamos, Sergio! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Yo le voy a acoger a esto, ¿no? Te lo voy a dejar aquí ¡Uh, te voy a ir por aquí! Vale, a ver, ¿tú crees que...? Pero eso queda muy fake, ¿no, Sergi? Yo personalmente, yo te digo Ahí Ari lo va a encontrar de una Porque, ¿sabes? Mi maldito cuadro al maldito milímetro, ¿sabes? Entonces, Sergi, yo te diría de esconderlo en otro sitio Vale, o lo voy a dejar aquí Esa es muy buena Pero yo creo que ese sitio es el primero que miraríamos absolutamente todo el mundo, ¿sabes? Entonces... ¡Sergi, vamos, por favor! ¡Un poco de cabeza! Que vale, que vale, pues... Aquí Yo te diría de ahí, ¿no? Esconderlo porque es muy malo De otro lado, a ver... Vale, yo ya no te voy a decir ¿Dónde lo escondes lo vas a esconder? Pues mira, voy a esconderlo en el otro lado Voy a esconderlo aquí Ese es tremendo, Sergio Ese es muy bueno Aquí se queda Guay, ese es perfecto Perfecto y perfecto, hermano Pero muy, creo que muy, muy, muy bueno Dietro por el cual Estamos preparados o no estamos preparados Estamos preparados ¡Ari, apriendo! ¡Ari, apriendo, apriendo! ¡Ari, apriendo, apriendo! ahí va Ari, ahí va Ari 3 secª ya ¡Me frío, calo! A ver, yo te diría que ahí yo pongo fresquillo, ¿no? Fresquillo para aquí por la zona Ya te dije que ese sitio me va a hacer de una cama Estás, estás, vamos, ultra mega Calentito, calentito, calentito Estás, estás, estás calentilla, calentilla, eh, Ari Cuando estás ahí No, no me lo puedo dar, Ari ¿Qué? 23 segundos 58, ¿en serio? Pues está súper bien, Ari Puta velocidad, tú, ni un gato Literal que estoy a luz y flipando ahora mismo Por lo cual, Ari, 23 segundos creo que has hecho Por lo cual, creo que tienes muchas papeletas de ganar este maldito reto y quedarte con Sergi ¿Ya qué rápido has hecho vos? Para que gane Martina tiene que hacer como 10 segundos Madre mía del amor hermoso Por lo cual, Sergi, tú tienes que esconderlo por donde tú quieras Vale, creo que lo voy a poder esconder por aquí A ver, es buen sitio, pero es que Sergi No, no, es que se va a ver, se va a ver Fiesta, fiesta Bueno, mientras que tú estás pensando, yo me voy a salir justamente por aquí afuera Y ya cuando entre, ya me dices, Maximo Square Esto es una pinta pinaca Pero lo que está pasando es terrible Están jugando ahora mismo Ari, Sergi y Martina Y básicamente la chica que gane, pues se queda con Sergi Vaya locura, tío ¿Hasta qué nivel hemos llegado? No, no, pero te lo juro que se han puesto ultra mega super agresivas conmigo antes, ¿sabes? Ey, yo quiero verlo, ¿puedo verlo? No, no puedes verlo Entonces... Bueno, me da bastante igual Sergi, la verdad A mí, mientras no se hago de Oliver Ya ves tú Sergi sinceramente me da igual Como si Sergi, ojalá Es que ojalá Sergi se vaya de casa y no lo vuelva a ver más Toma, esto es lo que pasa Pero eso es un piradón, hermano Bueno, vosotros echáis a Oliver, pues yo quiero echar a Sergi Hermano, pero eso ya hace un montón de tiempo, tío Ahora mismo estamos chill Bueno, pues Nacar Yo solamente iba a decirte esto Y voy a ver a dónde ha escondido el libro Sergi Sergi, ¿dónde está el libro? Vale, el libro está justamente aquí Creo que en ese libro es todo como... Hola, hermano Pero esto es imposible de encontrar, hermano Igual que era ese, también era muy imposible de encontrar Bueno, yo no te digo nada Te lo digo todo Tú y Martina, la verdad es que estáis en una situación bastante, pero bastante complicada Porque Martina es que va perdiendo Por lo cual, Sergi, yo no voy a decir absolutamente nada Y vamos a llamar a Martina ya Martina, 3, 2, 1 Empieza el cantador de Martina, vamos, Martina Sergi ¿En serio? No me lo... ¿En serio, tío? ¿Lo has puesto fácil para quedarte conmigo o no? ¿Cómo me conoces? Que esta... Ella ha tardado mucho tiempo, ¿no? Ella ha tardado, te digo, 23 segundos Ha hecho un tiempo de hostia Pero es que tú, Martina O tienes la vista de un águila O literalmente ha hecho trampas Eh, acabas de tardar como 9 segundos No, acaba de tardar 3 segundos, bro ¿Qué dices 3 segundos? Por lo cual, Sergi, creo que toca... Sí que le has puesto parte para quedarte conmigo Porque sí que es el mejor, mi prefiere Eso no lo sé, también puede ser que Sergi le haya puesto el libro ahí para quedarse con Martina Pero bueno, Sergi, ¿cuál va a ser el tercer minijuego para desempatar? Uy, yo no tenía pensado en el tercer minijuego Pues es lo que hay, tío Pues vamos a la game y venga, vamos a hacer preguntas Creo que ahora mismo sí que se va a liar parda ¡El desempate! Sergi, explícanos, por favor, ¿qué es lo que vamos a hacer para desempatar? Lo que vamos a hacer son preguntas Aquí tenemos la posibilidad de empatar Empatar contra esta, más dirás, hacerle una paliza yo a ella Paliza, paliza Vale, 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 ¿cuántas preguntas tenemos? Tenemos 6 6 preguntas, así que cabe la posibilidad de empatar porque puede acertar 3 y en 3 Por lo cual, Sergi, tú haces la pregunta y la primera chica que levanta la mano La responde ¿Qué es mi deporte favorito? Vale, Martina ha levantado antes Parkour, muy bien ¡Eh! Un puntito para Martina 1-0 Vamos, vamos, que sé que es especial, eh Vale, 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 síguese pregunta, Sergi Este tenéis que saberlo pero muy, muy, muy bien para saberlo ¿Cuál es mi canción favorita? Vale, sí ¿Cuál? Nada, pico y palo ¿¡Tú qué huella!? ¿El qué? ¡Dios! Voy pico y palo Sí, bueno, voy, 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 voy He cambiado de go para nada 1-1, esto se pone chunguillo Tercera pregunta A ver, la tercera pregunta No es ni fácil ni difícil ¡Suelta! ¿Cuál es la cosa que yo más hago en sí? En sí, jugar en el videojuego ¡Qué buena! ¡Sí! ¡Muy bien! Vale, perfecto No está mal, dos a uno Dos a uno La cuarta pregunta va a ser un poco fácil A ver, mi color favorito ¡Muy bien! ¡Y el mío también, Manchín! ¡Muy bien! ¡De todo! ¡Sí! ¡Bomba! Dos, dos, eh, chicas Dos, dos La quinta pregunta va a ser Es muy fácil, ¿eh? Mi comida favorita Martina Martina La pizza ¡Muy bien! ¡Oh! ¡Tú qué rápido, ¿no? ¡Qué rapidez! ¿Dos? La que no sabía la canción favorita, eh Vale, tú solo tienes que echar mierda Así que cállate un poco Porque es que no tengo ganas Yo no te aguanto Así que cállate Venga, cállate Que esto no vale a ti, Vadel Pero es que no eres el centro de atención Vale, vale, chicas Ya está, ya está, ya está, ya está Martina Si aciertas esta pregunta Acabas de ganar Esta es la última pregunta, ¿vale? ¿Cierto, Sergi? Sí Por lo cual, si Ari la aciertas Vas a empatar Vale, la sexta pregunta Y la última Ari, si ganas Si haces este punto Pues empatáis Títulos ¡Suéltala, Sergi! Vale, va ¿Dónde me gustaría viajar? Martina Martina ¿Australia? No No ¿Ari? Nueva York No ¿Islas Británicas? No ¿Qué dices? ¿Qué dices? Mira algo así Dilo Yo que ya lo sé A ver ¿Maldivas? ¡Aaah! Sí, como yo Podemos viajar juntos Es verdad Sí, juntos a la mierda tú Y él a las mandivas Bueno, 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 bueno Acabamos de empatar el reto Por lo cual, creo que el vlog de hoy se nos está haciendo muy, pero que muy, muy, muy largo Por lo cual, que la Maximos Juan diga en los comentarios qué queréis que hagamos para desempatar esta auténtica locura Ponedla abajo en los comentarios Y nada, creo que ha sido un vlog súper bastante, bastante, bastante chulo Aunque ellas han empatado y creo que las liadas van a seguir Y a seguir subiendo más y más y más tochas cada día Por lo cual, muchísimas gracias Maximos Juan Espero que os haya encantado de dejaros un pedazo de like en este video de hacer el video Suscribiros y tenemos que llegar a los 3,6 millones de suscriptores Para que Ari no deje YouTube Es totalmente gratis Y como siempre les digo Yo soy Arta y vive al máximo